Esta es la maratón de emprendimiento, negocio de tu mundo, créame con el apoyo de Confarma, Seipa Business School y Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Y vamos a entrar en comunicación, en conversación con Francisco Javier Peláez Herrera. Es el gerente de Mass Company Group. Es una marca que está conformada por dos marcas. Más utensilios que está enfocado al sector ORECA, que es... ORECA es hogar, hoteles, restaurantes y catering. Y se encarga de la dotación de cocina y mesa. Y la otra es Mass Afilados, que ofrece un servicio profesional de afilado de cuchillos a domicilio. Inicialmente, y antes de contarnos lo que hacen y el pitch, ¿por qué hay que hacer una lectura del mercado y de lo que está pasando y de las necesidades antes de pensar en nuevas inversiones? ¿Cómo es eso y por qué esa reflexión? Pues realmente nosotros lo vivimos y fue un aprendizaje muy valioso. Porque aunque uno o yo, en el caso mío, pues hicimos un ejercicio y traje unas máquinas, trajimos unas máquinas acá para el país, pues para afilado. Y en algunos casos fue validado y gustó. Y en otros casos compramos unas máquinas y entendí que hicimos el estudio de mercado, pero no lo abarcamos totalmente. Y tengo todavía una máquina, o tenemos una máquina todavía en la oficina, que creímos que iba a ser la máquina. Y realmente no lo fue. No leímos en mercado. Entonces, increíble, pero claro, también trajimos una, que es el caballito de batalla nuestro, con el que ya hacemos el afilado en restaurantes, centros de producción, ya la próxima línea será en hogares, que nos han pedido muchísimos hogares, y ahora nos vamos a extender a Bogotá. De cuenta del afilado. Bueno, este hombre nos trae aquí, Jorge Martínez, que es nuestro experto invitado hoy para hablar de ventas, nos trae un consejo muy valioso, y es que todo empresario y todo emprendedor debe tener tres personas en la vida. Tiene que tener un buen contador, un buen abogado y un buen mentor. Así es. A ver, explíquenos eso. Yo, bueno, recién iniciando esto, pues yo fui empleado por muchos años y dirigí algunos departamentos o procesos en las empresas asociados a calidad y a aseguramiento técnico. Entonces, me inclinaba por lecturas, solo hace ocho años tomé la decisión de emprender. Al momento de emprender, cogí algunos libros, entre ellos, entre el hoy presidente de Estados Unidos y Kiyosaki, y ellos me marcó mucho eso, no le presté atención en ese momento, pero cuando fui desarrollando todo, me di cuenta que sí, el abogado es necesario, todo para la parte legal y la barrera de entrada. Uno siempre tiene que saber si hay barrera de entrada a nivel legal y jurídico. ¿Qué regulación hay y cuál podría venir del futuro? Claro, que puede ser algo sustituto para lo que estás haciendo. Y lo mismo pasa con la parte tributaria y contable en este país, hay que asesorarse muy bien. Y un mentor, para los que tenemos o tienen la fortuna de tener a alguien que le esté diciendo, coja este camino, yo le sugiero este otro camino, ahora, de todas maneras, tengo que hacer un reconocimiento, el ecoparque, el emprendimiento y todo el emprendimiento que se dé gracias a este tipo de programas, se vuelven mentores para todos los que iniciamos cualquier tipo de emprendimiento. Claro. Eso es una verdad. Yo le voy a contar que no es mi mentor en ventas, bueno, de punto ya. Pero mira, yo, Francisco, muy bonito ese proceso mental y emocional que estás haciendo con el emprendimiento y hablaste de tres personas que se necesitan para que haya éxito en ese emprendimiento, el contador, el abogado y el mentor. Me permito, si me permites, agregarte un cuarto que te falta, un vendedor. Un vendedor. Absolutamente. Te falta el vendedor. Absolutamente. Y él es el que sostiene al abogado, al contador y al mentor. Es el que nos paga a todos. Mirando aquí la cámara, ¿cuál de las dos cámaras la va a mirar? Esa es la, le vas a decir, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Bueno, nosotros le ponemos a esto todo y lo creemos y nos ha dado resultado. Yo tengo una definición de felicidad en este momento con relación a este negocio. Nuestra primera factura de afilado de cuchillo fue por 22 mil pesos y nos hizo felices ese día. Nosotros afilamos y todos saltamos y dijimos, uy, sí se puede, esto sí da resultado. Y era la primera factura de nosotros. Nosotros prestamos un servicio profesional de afilado y lo hacemos en sitio, lo cual es diferente. Hemos tenido muchos aprendizajes. Y eso llevó a un tema de una venta cruzada y ahora nos convertimos, además de más afilados, en más utensilios. Y prestamos el servicio de afilado y a la vez vendemos todos los productos y utensilios relacionados para el sector Horeca. Muchas gracias, Francisco Javier. Mientras hacemos el cambio de emprendedor, Javier, ¿qué consejo le podríamos dar a este hombre para que mejore todo su nivel de venta? O sea, ¿qué le dirías? Sí, yo más que consejo, doy recomendaciones. Porque consejo es otra cosa muy avanzada. Pero no, una recomendación, primero, pues que nunca olvide la emoción con la que montó el negocio. Sí. Es cierto, porque... Que esa pasión se pierda, es muy importante. Y tengo seguimiento a emprendimientos y muchos emprendimientos se caen. Primero, porque no lo saben vender. Y segundo, porque no continúan con la emoción con la que montaron el negocio. Sí. Porque la gente para montar el negocio tiene una emoción. Se reúnen dos compañeros de estudio, tres, dos amigos. Hermano, yo tengo el que hace esto y el que hace aquello y esa emoción y lo vendemos. Y sale con esa emoción, esa fuerza que le ponen al tema, ¿cierto? Como el chavo, y hacemos esto y hacemos aquello y para talidad. Pero en el tiempo van perdiendo el entusiasmo, van perdiendo la fuerza. Y después dicen, ese negocio no era bueno. Sí. No era tan bueno. De pronto, a veces, no es ni siquiera falta de no escuchar el mercado, sino que le faltó hablarle a ese mercado con la misma emoción con la que crearon. O sea, mantenga la llama encendida. Mantenga. Porque además esa llama encendida hace que más gente se une, que más gente crea. Si estoy feliz con mi emprendimiento, eso empieza a robar, fluye. Y yo voy a cambiar la frase tuya de mantener la llama encendida para Francisco y es, mantenga los cuchillos afilados. Cierto, mantenga la energía afilada, ya que lo que haces es eso, ¿vale?